4, 5, 3, and kick 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2 1. 1 , 2 , 3 , 4 , 4 , 5 , 2, 3 , 4 I'm holding the legs, arms are straight, elevando Venido a mexico Right bend, right bend And go! Go! I'm coming I'm coming Sob-sit, sob-sit y ¡Suscríbete! 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 ¡Uscríbete! Left, right, left, cabión, that's it, perdón, I'm ready for that, hey, hey, ready, ok, now, hey, 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 look away, hey, 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 look away, hey, 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 look away, hey, 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 look away, hey, 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 before you go, hey, 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 come on, hey, 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 look away, hey, 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 now, hey, 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 now, let's go. Whoa, 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 deep flowing, whoa, she can't Vitale now, 1, 2, 1, 2, 3, ¡ya! ¡Anda! ¡Aleja! 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 ¡Round, round, round! ¡Are you ready? ¡Anda! ¡Ches! ¡Anda! ¡Hit! ¡Hit! ¡Last es! ¡Ready for toes, toes! ¡Yup, yup! ¡Now! ¡Tab, tab, tab! ¡Yup, yup! ¡Tab, tab, tab, tab! ¡Tab, tab, tab, tab! ¡Tab, tab, tab, tab! ¡Tab, tab, tab! ¡And drop! ¡And massage! ¡And to the other one! ¡And to the middle! ¡No! ¡Aleja! ¡And ready! ¡Ches! ¡And in! ¡Ready for the... ¡Tab, tab, tab! ¡Tab, tab, tab! ¡In labión! ¡Tab, tab, tab! ¡Tab, tab, tab! ¡Tab, tab, tab! ¡Tab, tab, tab! ¡Woo! ¡Melvin!